Para de buena que en cierta ocasión el mundo se ha puesto tan jodido de que no joda Habían tres manes en una esquina y le hizo un man a la otra y que la de mía ¿Con qué letra comienza el nombre de la novia tuya? Con la B, Patricia Saber, hijueputa, madre ¿Vale mía? ¿Con qué letra comienza el nombre de la novia tuya? Con la B, Vanessa Saber, marparil Y había un ñato Ñato, ¿con qué letra comienza el nombre de la novia tuya, Ñate? Con la Ñ Con la Ñ Ñato, no Ñata, no ¿Cómo se llama? Ñolanda Ñolanda